Si Si Espera, ¿verdad? Si Si No, no va a haber Se puede probarlo Ahí en la soja El motor El leo ¿Para qué es eso? Una cámara de televisión Vamos con el motor Anda Ahí sale Espera Espera que salga él Y venga para atrás Nosotros vamos allá A ver, tenelo un segundito Vení, tenelo uno de buscar los lentes Está muy buena esa cámara Está muy buena esa cámara Es una cámara ahí Y está grabando ahora Si, a ver, está prendida Me parece que sí Tiene audio también Mirá, esta ruina Cartucho, acá cartucho Está prendida la radio Ya está Ya está, ya saludamos todos Saludaron acá para los muchachos Saludamos ¿Dónde se ve? Después lo tengo que lanzar Después lo tengo que lanzar a la computadora Espera, ya que tengan hecho Si, si Me acuerdo que este Esos lo moví Tiro un poquito para abajo Cuando quiso salir Me acuerdo que este Así que Lo tiramos Un poquito Se ve Ya está Bien Muy bien Eh, vamos más adelante Muy bien Eh, vamos más adelante Ok Ya, esperá Ya, esperá Tiro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, sí, ya está, ya está, está bien. Bueno, económico es económico realmente. ¿Cómo es económico? Es una misión de gracias. No me pasó nada, ¿no? No, pero es un lujo. ¿Listo? Un lujo. Ahora te voy a tomar el mail así que te mandó. No, 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 ese sí.